El doctor Bosati pudo detectar una serie de incumplimientos e irregularidades de ejecución con respecto a la vigencia de esta norma que era el proyecto de la resolución 503 del año 2014. Los delitos culposos consisten en la infracción de un deber de cuidado que redunda en un resultado disvalioso, en este caso la muerte de los operarios. Por tanto hay que especificar en qué consiste esa infracción de deber de cuidado. Que podrían ser, son tipos penales que requieren la concurrencia y acreditar que se infringió alguna norma que hace al cumplimiento de los deberes necesarios para que esto deje de ser tan riesgoso como es. En eso consiste el contenido de esta resolución. Y se detectó con la investigación del fiscal Bosati que hubo una serie de incumplimientos. Por tanto decidió imputar a esta persona. El responsable de seguridad e higiene de la obra, que es su cometido precisamente. El inspector de obra, que tiene que controlar el cumplimiento de las medidas de resguardo. Y el jefe de obra, que es quien se ocupa específicamente del control más general de la ejecución de la obra. ¡Gracias! Gracias.